...para protegerse de la lluvia, pero también los padres franciscanos aprovechaban costumbres de la gente de acá para darle un poquito, se puede decir, un contenido cristiano, ¿no? Que las mumias, que las palacas incas, ¿no? Que exponían y tenían también en Corocacha, en Corocacha y salían también en procesión, ¿no? Y esto han hecho la misma cosa con los santos, ¿no? Reemplazando a las mumias, se puede decir, con los santitos Y en Sibayo, por ejemplo, cuando yo he llegado, había dos imágenes arriba en el coro, se puede decir, ahí en el balcón también, ¿no? Entonces, de ahí, parece, ha sido esta costumbre, ¿no? Era todo lo que llamamos la inculturación Y aquí hay una cosa muy bonita, estas son tablas, se pueden ver las puertas de un cajón Donde los franciscanos llevaban a sus santos, a los pueblos, para hacer ahí la misa Y sacaban, ¿no? Los santos, ¿no? Lo que se ve aquí son los milagros de San Antonio La gente aquí tiene mucha fe en San Antonio Que ha ayudado, ¿no? Del rayo, de aquí del demonio Aquí también de robos, aquí de los niños que están ahogándose Bueno, esa es la creencia muy bonita de la gente Pero este cuadro es muy interesante Representa, parece, un documento histórico de la construcción de la iglesia ¿Ven aquí? Esto es su cerco también La iglesia siempre se ha trabajado Y una cosa muy bonita, no es, ahora salió un libro parroco mestizo también Y dice, es el arquitecto, pero es el currita, ¿no? Ese es el padre que ve toda la construcción Ahí están los albaniles y aquí esas son las viudas que traen la chicha, ¿no? Como es costumbre de las comunidades hasta hoy Que hasta las viudas colaboran con la chicha, ¿no? En las faenas que se hacen en los pueblitos Bueno, estamos perdiendo esta costumbre, ¿no? Y hay una cosa muy interesante aquí ¡Gracias!